Después de una espera que se volvió interminable, la Federación Ecuatoriana de Fútbol publicó los convocados que representarán a Ecuador en la Copa del Mundo de Qatar. Junior Sornosa y Leonardo Campana son las grandes ausencias en dicha lista, pero estos dos futbolistas merecían ir al Mundial. ¿Están en su mejor momento futbolístico? En este video lo analizamos. Durante las últimas semanas, si bien ya se tenía clara la estructura de la selección a nivel de nombres en zona defensiva y en el mediocampo, se generaron muchas dudas sobre la convocatoria de jugadores a nivel ofensivo. Todas estas indecisiones surgieron a raíz del mal momento futbolístico de nuestros delanteros ecuatorianos y sobre todo en su falta de efectividad frente al arco contrario. Nombres como Yorcaev Reasco, Jordi Caicedo, Cuco Angulo, Leonardo Campana, Junior Sornosa y Kevin Rodríguez sonaron para acompañar a los delanteros ya fijos de Alfaro, que son Ener Valencia y Michael Estrada. Pero al final, tras la publicación de la convocatoria oficial, sabemos que Leonardo Campana y Junior Sornosa quedaron afuera de la Copa del Mundo, mientras que Yorcaev Reasco y Kevin Rodríguez acompañarán a la delegación tricolor. Eso sí, ¿se entienden estas decisiones de Alfaro? Desde el plano futbolístico y basándonos plenamente en el rendimiento podemos decir que es cuestionable, porque Sornosa fue pilar principal de la obtención del título nacional de Independiente del Valle en el 2021. Y a pesar de no ser el mejor jugador en esta temporada en la consecución de la Copa Sudamericana y la Copa Ecuador, fue influyente en los cotejos definitorios. Junior anotó 15 goles y repartió 11 asistencias en 48 cotejos. Es uno de los mayores generadores de juego a nivel nacional y su no convocatoria posiblemente se debe a motivos extrafutbolísticos. Si revisamos las estadísticas, Sornosa tiene más minutos, más anotaciones y también mejor presente que algunos convocados. Pero quizás dentro de todo esto, la ausencia más grande en esta lista de jugadores es Leonardo Campana. Y no por la importancia actual que tiene en la selección, sino por la variante y el apoyo que puedes llegar a ser dentro de la misma. Campana estuvo presente dentro de todo el proceso eliminatorio. Es verdad que no fue tomado en cuenta en muchos cotejos, jugó la mayoría de partidos de la Copa América, eso sí. Pero eso también tuvo que ver con la irregularidad que tenía en aquel momento en su equipo. Porque desde que llegó al Inter de Miami, Leonardo Campana se consolidó como un delantero importante dentro de la escuadra estadounidense. Este año explotó a nivel de cifras de rendimiento. En Miami disputó 28 partidos, 17 siendo titular y anotando 13 goles en 1.728 minutos. A pesar de su lesión, Campana tuvo mejores números que cualquier otro delantero ecuatoriano en el exterior. Reasco en 21 partidos anotó solo 2 goles. Estrada en 11 cotejos convirtió 3 tantos. Y a pesar de que Kevin Rodríguez sea un buen prospecto a futuro, aún está debajo de los números del jugador surgido en Barcelona. Junto a Ener Valencia, Campana es el jugador en ofensiva con mejor momento en la actualidad. A priori, parecía que él era indicado para ir a Qatar, pero no fue así.